Hola, 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 ¿cómo están? Aquí habla Mauricio Cepeda y Rogelio Aravena y estamos en nuestro programa Mi Teatro, tu teatro y el de todos, recorriendo la región del Maule, dejando este archivo memorial de los artistas y las artistas del Maule. Así es. Hoy día tengo un libro, hemos estado trayendo los últimos capítulos, libros que nos refuerzan, que es muy importante la lectura. Decíamos en un programa que teníamos que la risa sea la cura y que no se te olvide la lectura. Gracias a esa persona que nos dio esa clave, ¿te acuerdas que fue la Javier de Carrera y que nos dio ese tip de decir que no se te olvide la lectura? Hoy día Alfonso Caray Silva dice, recordar es vivir, conversaciones con el tachuela grande. ¿Por qué este libro? Porque hoy día en nuestro capítulo tenemos un gran invitado. Nuestro payaso, el Alaraco, con su hijo van a estar los dos mostrándonos, contándonos su historia, cómo pasa de generación en generación el circo y además que también son parte del teatro. Vamos a hablar también cómo aparece el payaso en el teatro en el año, ¿dónde era? Sí, en el dos mil quinientos antes de Cristo. En el dos mil quinientos antes de Cristo, en Egipto aparecen los payasos, luego en el siglo XIII aparecen nuevamente y así nuevamente. Y la primera persona que dice clown en el teatro es William Chet. William Chet. El primero que dice clown. ¿Y sabe lo que significa clown? Significa aldeano. Aldeano. Aldeano, eso significa. O sea, vamos a hablar de circo, de teatro, de tradiciones. Así que bienvenidos a nuestro programa Mi Teatro por Canal 30 Multicom. Hola, ¿cómo están todos amigos, amigas allá en sus casas? Hoy día nuestro programa Mi Teatro por Canal 30 Multicom. Como todos los viernes a las 22 horas estamos acá y hoy día tenemos un gran entrevistado, dos entrevistados, dos por uno. Y nos vamos al mundo del teatro, del circo, porque el circo también es una arte escénica. Y por eso quisimos invitar a unos amigos que tienen una historia muy particular. Él se llama Brian. ¿El otro cómo se llama? Tomás. Tomás. Pero ellos saben quiénes son? Son los alaracos, sí. Son payasitos de circo. Y es por eso que queremos hablar con ellos, conocer más de su vida, de cómo se encontraron con este mundo del circo, de los circenses. Además, hoy tenemos una anécdota. Estoy con el libro que lo mencioné, lo voy a mencionar, después vamos a hablar sobre este libro. Pero estuve con el director del circo, Los Tachuelas, al cual en este momento le mando un homenaje, una admiración, porque aguanta el circo, aguanta la gente que hace circo. De verdad que yo me saco el sombrero siempre por los payasos, porque son nuestra escuela. Para los actores de teatro, ellos son realmente una alegría, porque hacer reír no es fácil. Por eso vamos a hablar hoy día con Brian, con su hijo, con los alaracos. ¿Cómo están, amigos? Hola, bueno, primero que nada, saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo a nivel de toda la región. Saludar a todos nuestros pequeños amigos, los alaracitos, como le decimos nosotros. Pero siempre tenemos un saludo muy especial para nuestros amigos y a todas las familias que siempre nos han apoyado en esta linda trayectoria de los alaracos. Y acá, preséntese. ¿Cómo te dijiste que te hicieron Tommy? Sí, sí. Tommy, Tommy, el alaraco chico. Tommy, ¿cuándo empezaste a ser? ¿Cuántos años tienes tú primero? Yo tengo seis y empecé a ser alaraco junior a los cuatro años. O sea, tienes seis y empecé hasta a los cuatro años. Uy, un montón de historia tiene, seguramente. Yo creo que tú empezaste a ser aquí alaraco ya, cuando venía en el vientre ahí de la mamita. Para mí que ahí venía un alaraquito, ¿cierto? ¿Qué crees tú? No, yo creo que sí. Él era un payasito pandemia. ¿Un payasito pandemia? Sí, un payasito pandemia. Bueno, ¿le cuentas tú o le hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? Hablo yo. Bueno, como le estábamos comentando. ¿Hablas tú o hablo yo? Bueno, como le estaba comentando a todos los niños. Bueno, hablas tú o hablo yo. Oye, espérense. Mira, yo es que yo les he visto esa rutina y me encanta. Pueden colocarse esta nariz que traje yo y hacen ese saludo al público. Ah, vamos condenos. Así como que no vean ustedes que se pone la nariz. Y este saludo es muy especial porque hablando de Gastón Maluena. A ver, permiso, permiso. El Tachuela Grande. Ahí. Ahí sí. Hablando del Tachuela Grande. Ah, pero estamos. Saludos de Gastón. Gastón, los Tachuelas. Los Tachuelas, sí. Sí, los Tachuelas, chicos. Oye, ahora sí. ¿Cómo saludan? ¿Cómo ustedes? ¿Quién va a hablar? ¡Hola, hola! ¿Cómo tal? ¡Hablas tú o hablo yo! ¡Hablas tú o hablo yo! ¡Hablas tú o hablo yo! ¡Hablas! Oye, ¿y cuándo van a hablar entonces? Ya le importa. ¿Me importa? Ya tú cuéntale la historia. ¿Cómo fue la cuestión de que empezamos la pandemia y hacer transmisiones para todos los niños? Un día. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame. Hoy me puse con voz de payaso. ¡Oh! Me poseyó algo. Como que algo me agarró. Se me hace el payaso incendio. Sí, claro. Hoy me encanta porque es un niño que está ahí como con ganas de jugar. Sí, sí. Yo te salió la sangre de depresor y ahora tenés sangre de payaso. ¿La sangre de payaso? Tengo sangre de payaso. Sí, mira, me puse este bolerón en homenaje a todos los payasos que han habido en el mundo y los que en Chile, en Chile tenemos nuestro gran Tónica Luga. Cuéntanos por qué tú quieres ser payaso. Es que a mí me gusta porque quiero alegrar a los niños en esta pandemia, en esta pandemia porque todos los niños se quedan encerrados en su casa sin poder salir a jugar. O sea, ¿qué mensaje le mandarías tú a los niños que están viéndote allá? Mira ahí a la cámara. Mándale un mensaje a los niños. Dile algo. A ver lo que estaba diciendo. Con nariz, si no, es como tú quieras. ¿Te la quieres sacar? Sí. Mejor. Eso. Ya. Sí, porque uno dice, o estoy payaso, o estoy sin payaso. Ahí, hermoso este, la máscara más pequeña del mundo. ¿Cómo comenzó la, hacer transmisión en vivo? Cuéntale. Pues, quería, yo le dije un día a mi papá que me pintara de payasito y haciéramos una transmisión en vivo. Y desde ahí empezamos en la pandemia a hacer transmisión en vivo de los alaracos. Y nos fue muy bien, ¿cierto? Sí. Todo comenzó como un juego. Así comenzó todo esto. Un día hicimos una transmisión sin pintarse. Haciendo karaoke, contando chistes. Y después él me dice, papá, ¿por qué no hicimos una transmisión de payasito? Y lo pintamos y la primera transmisión nos vio mucha gente, como 800 personas, que me acuerdo yo. Y todos nos empezaron a saludar desde todos los países de Sudamérica, de Argentina, de México, de Colombia, de todo el sur. Es que la alegría no tiene frontera, vos. Norte, de Santiago. Y nosotros quedamos así como, ¿por qué tanta gente nos está viendo? Y empezamos a salir a la pandemia. Lo acompañaron además desde sus casas. Todo empezó una locura porque fue una alegría que vamos a estar conversando. La idea era alegrar a los niños, porque claro, en ese momento estábamos en el pic de la pandemia, donde estaba la gente que no podía salir, que tenía que tener permiso para salir, los niños estaban encerrados, sin ir a la escuela, sin tener una intervención. Y ahí nosotros, al Tony se le ocurrió hacer esto, de él nació, y la gente veía que él se divertía. Oye, bueno, está además decir que se siente quizá un orgullo, una admiración de estar con el hijo y el padre acá haciendo una generación, porque detrás tuyo viene otra generación, ¿no? Correcto. ¿Puedes contarnos de esa generación de payasos en tu vida? Por parte de mi mamá son todos de circo, son todos circo. Mi mamá era de circo, mis tíos, mis primos, mis hermanos, son todos de circo. Y por parte de mi papá son todos músicos. Así que yo mezclé un poco de ambas y nació el alaraco. Mi papá, sin ser un payaso de circo, él cuando conoció a mi mamá, él era payaso, hacía circo. Y era muy bueno. Y él era el alaraco. Y en ese tiempo yo era el alaraco chico. Pero después mi papá falleció y yo quedé de alaraco. Yo seguí con su nombre, yo seguí con su nombre porque como yo, para mí era el mejor payaso del mundo. Y yo seguí su legado. Y eso yo lo traspasé a mis hijos. Y ahora él es el que me acompaña en toda esta locura del circo, de ser payaso, vamos a la circo. De hecho el otro día fuimos por primera vez a un circo a trabajar. Y los saludo al circo de los hermanos Valencia también, con mucho cariño a todos ellos. Les tengo un cariño enorme a ellos. Y nos recibieron muy bien, muy agradable estar en ese circo. Nos dieron la oportunidad de estar en el circo porque el Tommy siempre fue un payaso de transmisión en vivo. Nunca estuvo cerca de la gente. Y lo hicimos, nos gustó, nos fue bien. Y así estamos ahora, ahora que la pandemia está un poquito más... Estaba un poquito investigando por ahí y entendí que también tú hacías como una especie de serenata payasa o algo así. ¿Cómo era eso que vi una foto por ahí en el Facebook? Un poquito antes de la pandemia, que esto era tan fuerte, la gente nos empezaba como... Oye, ¿por qué no haces desayunos para el Día del Niño? Ya. Y nosotros, el Tommy es muy enfermizo, así que lo guardamos un poquito en la rata. Y dije, ¿cómo lo podemos hacer para que sea distinto a los típicos desayunos que uno entrega? Claro. Ya, pues, de payasito. Si la gente está pidiendo a la rata, voy a ir yo. Y hacíamos la entrega de desayunos y a la vez hacíamos un pequeño show. Un pequeño show de payasito donde participaba la gente desde la reja de su casa, así, allá entre nosotros, los payasito, afuera. Y ahí hacíamos unos concursos, todos bailábamos, participábamos, las mamás que fue una experiencia muy linda. Estuvimos, me acuerdo, de las 9 de la mañana hasta como las 11 de la noche entregando para no fallarle a toda la gente. Estuvimos hasta tarde entregando los desayunos, que ya fueran 11, cena, almuerzo. Fue todo menos desayunos, pero fue una linda experiencia y la gente así lo sintió. Fue muy lindo. O sea, ustedes han sido realmente unos payasos en risas tensias. Han estado riéndose, porque mejor que llorar, ¿cierto? Llorar igual hace bien a veces desahogar un poquito y llorar. O enojarnos también, pasar por todas las emociones. Pero ustedes han encargado, dijo tu papá algo muy importante, que a mí me gusta mucho esta palabra. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que quiere dejar uno cuando ya no esté en este mundo? ¿Qué es lo que quiere dejar? Y nosotros queremos dejar alegría. Entonces, estamos sembrando, ¿cierto? A ver, cuéntame, ¿cuándo vuelven ustedes por ahí en algún momento? ¿Van a volver a los TikTok? Porque son muy entretenidos. ¿Cuándo vuelven? ¿O te dan ganas de volver o están haciendo? A mí me contaron que estuvieron por aquí ya, estuvieron en vivo. Sí, de hecho, acá, en mi lugar de trabajo, fuera del personaje. Agradecemos también el espacio. Agradezco a mis jefes, Nelson Valenzuela, que nos dio este espacio. Estamos acá en mi lugar de trabajo. Buen apetit, le vamos a dar un poquito de publicidad. Aquí estuvimos haciendo, ahí, en esa parte. Nuestro trabajo. En esa parte fue nuestro escenario. Hicimos un show en vivo, junto con un amigo, en Sol Mago, donde nos fue espectacular. Y los queremos llegar. Había mucha gente. Estaba lleno, 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 lleno. No pensábamos que iba a llegar tanta gente. Y gracias, harta gente vino a ver a los Alaracos, igual se sacó con cuentas por nosotros, la subió a las redes sociales. La gente quiere volver, quiere volver al teatro, quiere volver a vivir, a divertirse. Y ustedes son súper importantes para este mundo porque, imagínate, un día sin reírse es un día perdido. Sí, porque empezamos desde cero y ahora tenemos millones de personas viéndonos. Millones de personas viéndonos, imagínense, millones de personas viendo a nuestro Alaraco. Oye, Alaraco, tú estabas diciendo que tienes dos trabajos, le decía a tu papá. Sí, uno es de Alaraco y otro es de aquí. Miren qué importante lo que nos dice aquí nuestro amigo Tommy. Porque en realidad el arte también es un trabajo. Y uno en realidad también no solo vive por amor al arte. Realmente el arte es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Pero ojalá la gente valorara más y existieran ciertos espacios como de ir a divertirnos, pero además valorar el arte, como en otros países. Yo creo que en Chile ya tenemos que empezar a cambiar ese sweep de decir ¡Ay, tú te dedicas al arte por amor al arte! ¡No, yo trabajo! Entonces tú, mira qué ejemplo notando él... Mucha gente de repente confunde, por ejemplo, a mí. ¡Ah, tú soy payaso, me voy a tener la risa todo el día conmigo! O la gente, una vez el otro día me dijeron... ¡Ay, cualquiera se para de hacer reír! Y no es tan así, no cualquiera... Sí, sé lo que es, o sé lo que es estar en el lado. O hace reír, o hace llorar, o llegar a la gente a transmitir eso. Transmitir la alegría, la tristeza, como los actores, como los payasos. El payaso también da alegría, pero hay momentos que de repente hay una rutina que tiene que dar la tristeza. Nosotros igual somos actores, yo me considero. Porque el payaso te hace reír, pero también hay momentos que el payaso es el payaso triste, el payaso que le hace el bullying, al payaso que lo maltratan. Y uno tiene que actuar su careta, usar la parte teatral. Y eso es muy importante. Es fuerte lo que estás diciendo, es muy importante, porque el otro día me encontré con una venezolana que me decía, a mí me da pena ver los payasos. Y yo digo, ¿por qué? Porque tengo una historia antigua que decía que el payaso podía estar enfermo, podía estar sufriendo y lo tenía que hacer reír. O sea, él vino a este mundo a hacer reír. Pero también tenemos derecho a llorar. La canción de Javier Solín, payaso, ahí lo dice todo. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro la alma rota. Pero igual, aún así, tiene que hacer reír. Cuando sale a la vista es como un borrón y cuenta nueva y tienes que meterte en tu personaje y hacer reír a tu público, a la gente, a los niños sobre todo. Oye, cuéntame, mira, yo cuando tomé la escuela payaso en Argentina, me decían que yo tenía que volver a ser niño. O sea, tú estás en un estado payaso. Siempre. Siempre. O sea, siempre tú eres payaso. Porque uno tiene que llegar a ser como tú. Y en realidad, incluso bíblicamente, a París se dice que no fuera como un niño, no entranlo al reino de Dios. Y me puse criterio porque de verdad es como hermoso estar entrevistando a un payaso y que en un año en mayo te quiero ver en el circo y que la gente diga, mira, aquí están los inicios de la Laraquito. Qué bonita eso, ¿cierto? Entonces tu papá nos cuenta su historia, tú nos cuentas la tuya y ahí todos tenemos un payasito dentro. Todos tenemos algo ahí como unas ganas de escuchar. Sí, por ejemplo, cuando tiré Italia ahí es un poco payaso. Oye, ¿cómo es esa canción que escuché de ustedes? Una canción, algo así como, eran dos payasos. ¿Cómo era esa canción? A ver, ¿pueden hacerme un pedacito de la canción? Esa canción es una transformación de la canción que uno conoce, de Hola Don Pepito. Hola Don José. Y nosotros la transformamos en las transmisiones y la ocupamos en los videos de salud que hacían a los niños. O sea, eran dos payasos requetejinos. Eran dos payasos medios chiflados. Eran dos payasos casi divinos. Eran dos payasos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el circo, siempre se oían con voz muy fina el saludito de Alaracos. Hola Laracitos. Hola Laracos. Miró ya al en vivo. El en vivo yo miré. Juvió a Laraco Junior. Al Junior yo no vi. Adiós Laracitos. Adiós Laracos. Eh, qué buena, qué espectacular. Yo, mira, viste que yo me informo, yo me informé, yo decía, oh, cuando los vea les voy a preguntar si me cantan esta canción. Porque la música también es parte. Mira, este programa se llama Mi Teatro. Lo damos por Canal 30 Multicom en todas las zonas sur Maule. Pero también queda por ahí, por Facebook, Instagram, en las redes sociales. Y ahora tenemos una página web donde vamos a poder ver todos estos videos las veces que queramos y compartirlo al mundo. Así, por ejemplo, .com. Así como la... Canal 30 Multicom. Multicom. Pero tú me buscas en Facebook, Canal 30 Multicom. Busca en Instagram, Canal 30 Multicom. Para estar ustedes viendo este viernes a las 22 horas. Para que los invite, invita a todos nuestros amigos. Dime, el viernes nos vemos a las 22 horas. El viernes nos vemos, anaraquitos. Eso. En mi canal, mi teatro. Eso. No se lo pierdan. Ustedes, bueno, y les comentaba esto porque la gente dice, ¿qué tiene que ver el teatro con el circo de los payasos? Mucho tiene que ver. Está muy ligado. Muy ligado. Yo la primera historia que tengo es con el Toni Caluga. Las 7 días al Toni Caluga. Yo era una adolescente haciendo teatro y vi esta obra y acompañé en la gira. Y de verdad son obras emocionantes. La escribió Andrés del Bosque, la actuó Oscar Zimmerman. Y Andrés del Bosque ahora está en el maule, está en la pala. En el espacio de una carpa de circo, Linares. En Linares. Hay una escuela que dirige ahí el Jorge, nuestro payaso Chester. Entonces, hablando lo mismo, Chester, por ejemplo, un actor payaso. Y acá también están hablando con el payasito Colores. Y es Mauricio. Y tenemos Spanky. Incluso el camarógrafo, les cuento un dato. El camarógrafo también es payaso. Y se llama Jarosky. Jarosky, mira qué original el nombre. Entonces, y nosotros también cuando fuimos ahora a Buenos Aires. Saludos Jarosky, saludos Jarosky. A Jarosky, ahí está Jarosky en la cámara. Sí, bueno, ya a volver van a conocer ahí un poco de Jarosky. Es un músico, payaso y todo. Es bien ahí loquito. Hay que juntarse a payasear, entonces. Hay que juntarse a payasear, ¿cierto? Oye, mira, y entonces también un saludo para el payaso Mojito. Hablando de mis colegas, también está nuestro... Hablando siempre medio mareado, así creo. ¿Para ser Mojito o no? Parece que es por lo sabroso. También está nuestro payaso... ¡Ay, qué rico tomar Mojito! Sí, pero sin alcohol, sin alcohol. Muy bien, claro. Y está nuestro payaso también, muy un amigo de nosotros, el payaso Pocorritmo. Imagínense el nombre, Pocorritmo. ¿Y por qué ustedes son alaracos? ¿Por qué les pusieron alaracos? ¿Son demasiados alaracos? ¿Tú crees? ¿Son alaracos? ¿Tú crees? ¿Cómo son la gente alaraca? ¡Ay, todos quieren hacerlo como rápido! Todos lo gritan, todos lo exageran, ¿cierto? Muy alaracos, todos. ¡Ay, se cayó el miei, ayúdalo! ¡Y a los hospitales de la ambulancia, a los bomberos! Sí, pues si les duele algo, sería como... ¡Ay, me duele este papá! Todo exagerado, ¿cierto? Todo exagerado. Si había un alaraco en el happenings, ¿se acuerdan? ¿Te cuéntanos la mandata, no? Sí, cuéntanos, por favor. Mira, el alaraco, mi papá, nació por alaraco, del happenings con ja. Ya. ¿Por qué? Porque mi papá era muy alaraco para todo, era muy exagerado. Y ahí mi mamá y mis tíos le pusieron alaraco a él porque era muy exagerado. Era muy alaraciento para hacer cosas. Y de ahí surgió su nombre, el alaraco. Se enfermaba y se quejaba y todo así como... Se alegraba y todo era... Se le cobraba una uña y era muy alaraco para todo. ¡Qué bonito! Y de ahí nació el payasito alaraco. Porque hay que diferenciar alaraco, por lo que es el autor, con payasito alaraco, que es diferente. Y de ahí nació toda la... Esa ya es papa grande. La uña del alaraco. Estas se usan al revés, mirá. Así como los circos. Ahí se ponen así. Los circos generalmente es tradición ponerse el nombre del papá o de los abuelos. Por ejemplo, Tachuela, Tachuela Jr., Tachuelín, Tachuela R. Jr. ¿Estás ahí? Y así mucho. Caluga, los Caluga, los que vienen después. Todos tienen un nombre y un legado y se va respetando ese legado del hombre de payaso. Sí, incluso, mirá, porque, bueno, hablando de mi teatro, porque ustedes también son una pieza escénica, una comedia. Ustedes, el circo. Yo me incluyo porque he investigado harto sobre el mundo payaso. De hecho, soy instructor de risoterapia. Y me gusta llevar la alegría porque, además, nosotros somos colaboradores de la salud. Saben ustedes que si no existieran payasos, este mundo estaría enfermo. O sea, nosotros somos la cura. Yo siempre digo, en la pandemia, lo mejor ha sido el reírnos. Porque, de verdad, liberamos la serotonina, que es la endorfina, la felicidad. Nos hacemos cargo de algo que está lleno de farmacias. Ojalá estuviera lleno de circo. Ojalá. Ojalá estuviera lleno de circo, que la gente fuera más amable, más empática. Porque ustedes nos invitan a eso, a sentirnos alegres, a sentirnos contentos. Entonces, yo siempre, antes le tenía miedo. Y quiero decir también algo importante ahora que están aquí ustedes, mis dos payasos, que admiro mucho. Oye, entre paréntesis, primera vez que hacemos esto sin maquillarnos. Así que... No, bien, bien. Esto es como la intimidad con ustedes. Por eso eso es lo que tiene este programa, que va buscando más allá. La esencia de lo que es el ser actor o una actriz. Y ustedes son actores. Ustedes son unos actores porque el actor interpreta, y ustedes interpretan maravillosamente a los alaracos. Entonces le hacen homenaje y de alguna forma tienen que organizar el texto, aprenderse la canción, ensayo, maquillaje, peluca. Los zapatos son caros. O sea, es como cualquier oficio, como un doctor. Por ejemplo, yo visito a los niños enfermos en los hospitales y solamente no me hago el payaso. Porque cuando llegan la nariz, el niño está acostado, enfermo, él sonríe. Exactamente. Entonces, a veces una pequeña sonrisa, no es todo. Una pequeña gotita hace la diferencia. Marca la diferencia. Una pequeña gotita de felicidad, hay marcan la diferencia en los niños que están tristes. Mira, voy a darte un momento muy especial a ti, ¿ya? O vamos a empezar con el papá mejor, ¿ya? Para que nos quedan contigo, con el público que se quede contigo. Yo creo que la cámara es tuya y le mande un mensaje a la gente, a tu público, a tu amigo, a tu familia, a tu señora, a los que están siempre ahí apoyándote para que tú seas el gran Brian que hoy día es el alarac. Bueno, primero que nada, dar las gracias a Dios que nos permite hacer todas estas cosas. Nos da la vida, nos da la sabiduría, la enseñanza. Y la parte más fundamental de todo esto es mi señora, mi pareja. Nos fue casada, después me van a retar. ¿Cómo se llama? Fernanda, Fernanda Ortiz. Te amo mucho, un besito para ella. Que ella es la clave fundamental de nosotros en los alaracos. Nosotros, si bien podemos hacer reír a la gente o intentar hacerla reír, ella es la que siempre está ahí, la que está pendiente del sonido, la que está pendiente de editar los videos, de grabar, de vestir al alaraco, de editar al alaraco. Tiene una tiendita, ¿no? Sí, sí, así que de todo, ella es la fundamental de todo eso. Le agradezco a ella, a mis hijos y bueno, y a toda la familia en sí, que siempre nos apoyan desde el minuto cero hasta el día de hoy. Si hoy en día dejamos de hacer transmisiones, pues netamente por temas de trabajo mío, personal, de Brian. No porque no queramos, por temas de trabajo, porque a veces el trabajo consume mucho, la economía... Pero lo pueden contactar todavía, ¿no? Pero por supuesto. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales como Payasitos Alaracos, en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube también. Van a los colegios, van a cumpleaños. Ahora que la pandemia sea leve, vamos a empezar a, si Dios quiera, retomar eso. Y los queremos dejar invitados también para el domingo, 19 de junio, para el Día del Papá. Ya. Vamos a hacer otro espectáculo acá mismo, en Bon Appetit. Ya. Ahí está nuestro escenario. ¿Esto tenía que una entrada al costo o venía a consumir? Totalmente liberada. Solamente hay que venir a consumir y a pasarlo allí. Mira, hay gorro, ¿no? Ahí tenemos sorpresas, regalos para los niños, para los papás. ¿Pero los artistas, hay gorras? ¿Hay gorras? ¿Hay gorras? No, 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 no. Totalmente liberada. Se pone en la casa. Sí, sí, se van ahí con los millones de gente. Bien, eso está bien. Así que eso es importante. Y es importante esto, ¿por qué? Porque en Tazca no tenemos espacios para esto. Falta eso, falta cultura, falta ser, reír, falta espacios donde la familia venga a compartir, a pasarla bien, a reírse, a ver una obra de teatro, a ver unos podcastes, a ver unos amigos. ¿Cómo, qué hora de arriba uno puede venir? Mira, los generales estamos haciéndolo a las 2 de la tarde para que vengan a almorzar con nosotros. Allá, una pizza ahí, viendo a los payasos. Viendo a los payasos, compartiendo, viendo a los papás ahí. Los papás se comen la pizza, los niños están ahí con los payasitos divertidos, están con los magos, están con los chicos que van a empezar a hacer más seguidos acá, en este local. Buen apetite, así que los dejamos todos invitados para el domingo. Ahí, 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 una pizza. ¿Y cómo se las pizas? ¿Por qué es importante reírse, amigo? Es importante reírse para nuestra felicidad, para nuestra alma. La risa nos libera de tensiones, nos libera del estrés, nos libera de todo. O sea, uno cuando sale de un momento alegre, radia alegría. Después uno llega a la casa alegre, no pelea, no anda mañoso. Todo bien. Es pura alegría, felicidad. Reírse es muy importante en mí, así que los invitamos a que vayan a secciones de risa terapia, a que vayan al circo, a que vayan a sectores, a sectores donde uno la pasa bien. Las cosas que nos gustan hay que retomarlas para poder liberarnos de todo el estrés, de todo malestar. La alegría es lo más fundamental en nuestra vida. Por ejemplo, para hablarle a la cámara, para despedirse. Ahora, todo lo que tú quieras decirle a la gente, a ver. Allá. Allá, tirando allá. Por ejemplo, ustedes alaraquitos, si tienen el corazón roto, pueden ver a los alaracos. Y ahora están súper felices. Sí. ¿Algún mensaje para tus compañeros? ¿Alguien especial? ¿Quiere mandar un saludo a alguien? A tus compañeros de curso. A mis compañeros de curso, que nos quiero mucho, que siempre... Mándanos un saludo, acuérdate que los pimos a saludar. Porque te van a ver todo ahora en televisión. Sí, acuérdate. Dile a salud. Salud. Salud a mis amigos, a Tomás Pérez, que me junto con ellos en los recreos y todo. Oye, ¿cómo te portas tú? Bien, bien. ¿Bien? ¿Entonces saluda a la mamá también? Sí, un besito a la mamá. Saluda a la mamá. A la hermana, a los hermanos. La vergüenza. Él es así, no es al araco. Ya. Él se pinta y se transforma. Sí. Bueno, yo estoy muy contento de haber estado en este capítulo por Canal 30 Multicom, haciendo mi programa, mi teatro, con estos grandes invitados. De verdad que me voy feliz de poder haber estado con ustedes. Espero que Dios los bendiga. Muchas gracias. Realmente se agradece conocer gente como ustedes que se encarga de que la risa sea la cura. Sí, sí. Si ya estoy cansado, ya me voy del cuello ya. Me voy en un cojín. Queremos darle las gracias a mi teatro por esta entrevista. Gracias por darnos este pequeño espacio a nosotros, los Alaracos. Invitar a todos los niños a que sigan nuestras redes sociales y a todo el mundo. Vámonos como era, ¿cómo era? ¿Era el Alaraco? ¿Cómo era? Hola, Alaracitos. Hola, Alaracos. Mirando la cámara. Mirando en vivo. En vivo yo miré. Un día Alaraco Junior. Al Junior yo lo vi. Adiós, Alaracitos. Adiós, Alaracos. Nos vemos. Chao. Me despido. Yo soy Alaraco. Yo soy Alaraco Junior. Nos vemos. Chao. Hola, hola. Aquí estamos con los tips de la semana. Así es. En mi teatro. Así es. Estamos con los nuevos tips de la semana. Y hoy vamos a hacer un reforzamiento a las técnicas del teatro de relajación. Vamos a hablar del teatro de relajación, cómo se prepara el actor y la actriz en sus diferentes tips y técnicas. Y especialmente en el tema de la relajación, cómo el cuerpo prepararlo y educarlo para tener un buen encuentro con la actuación arriba del escenario o donde uno quiera actuar. Así es, porque dicen que cuando uno no prepara el cuerpo, no tiene tanta creatividad. Además, decía Stanislavski, que era muy importante que el actor estuviera relajado, que no tuviera su cuerpo tensionado. Porque a veces no nos damos cuenta que nuestro cuerpo está tensionado por los ojos, la boca, siempre parte por la parte facial, más con estos fríos que hace en este tiempo aquí en la región del Maule. Así que estamos preparados, están listos. Vamos a comenzar. Lo básico, ustedes ya lo han visto esto antes. La única diferencia que va a tener ahora es que lo vamos a reforzar y nos vamos a ir lentamente encontrándonos cómo se prepara el actor o la actriz. Vamos. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a empezar por los tobillos. Entonces vamos a levantar el tobillo y vamos a girar cinco hacia un lado o más. Pueden ser ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. También pueden contar para que puedan ir haciendo vos también al mismo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajamos el pie, vamos con el otro arriba, manteniendo el equilibrio. Es muy importante compartir el peso. Cuando vaya a un lado, ahí mantenemos el peso de este lado y cuidando el equilibrio. También podemos apoyarnos de los brazos abiertos para ayudar a equilibrarnos. Así es. Entonces vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Descansamos. Estiramos las piernas. Ahora vamos a ir con un pie arriba también, equilibrio. Y vamos hacia afuera. Uno. Bueno, aquí vamos a elongar el femur y las caderas. Entonces vamos hacia afuera. Vamos a hacer ocho. Tres. Cuatro. Recuerden si pueden abrir los brazos y pierden el equilibrio. Seis. Siete. Ocho. Hacia adentro ahora. O si no, apoyarse un compañero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bajamos. Y con el otro pie. Hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Descansamos. Soltamos un poquito porque igual mantener el equilibrio cansa. Ahora vamos a ir con el pie arriba de nuevo. Pero vamos a ir a hacer así. Vamos a espiarlo hacia adelante, levemente. Hasta que ya se suelte el pie. Vamos a contar hasta ocho igual. Y bajamos. Con el otro pie. Lento primero. Y después, poco a poco, extendiendo. Y bajamos. Muy bien. Y bajamos. Ahora vamos a estirar. Vamos a mantener la costura y vamos a ir con las caderas. Vamos a sacarla hacia afuera y hacia atrás. Intentando mantener el puro movimiento de cadera y que el cuerpo quede fijo. Entonces vamos a hacer aquí y mover la pura cadera. Muy bien. Ahora vamos a estar de frente. Importante recordarle la respiración. Cada vez que afuera, inhalamos, adentro, exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Que recorde mi compañero eso. Ahora vamos a estar de frente y vamos a ir con una parte de la cadera. Un lado hacia arriba y después el otro. Muy bien. Pueden hacer cinco para cada lado o cinco y cinco. Ahí es lo que le gusta a ustedes y también a su medida. También no esforzándose al máximo de lo que pueda dar para que no tenga una lesión. De a poco al máximo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer círculos con la pura cadera intentando mantener el torso derecho. Abdomen también va aquí. Importante lo que dice Rogelio el actor. Apretar el abdomen. Apretar la guatita. Manteniendo la postura paralela y tratar de solo mover la cadera. La cadera. Muy bien. Soltamos siempre cada movimiento vamos a hacer, vamos a soltar un punto. Ahora vamos a ir con el pecho. Vamos a ir hacia un lado, hacia el lado derecho primero y hacia el lado izquierdo. Que la cadera se mantenga al medio. Siempre vamos a ir por parte haciendo los movimientos. Entonces el puro pecho. Puedo acompañarlo con hombro. El pecho sale hacia afuera. Se expande. Sí, todavía no. Vamos a hacer este primero. Y ahora, como dice mi compañero. De lado. Y vamos a hacer hacia afuera. Y hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. Que se cambie la postura, que se note que se cambia. Y ahora, vamos a hacer todos los puntos que vimos y vamos a hacer el círculo. Moviendo la pura, el puro pecho. Inhalando y exhalando. Para que no nos cansemos tan rápido. Vamos a hacer siete hacia un lado. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien, parece. Así como movíamos los pies, vamos a mover un poquito los hombros también. Porque estamos haciendo el precalentamiento o desbloqueando las tensiones del cuerpo. Sí. Bueno, vamos a ir con los brazos. Primero hacia adelante. Vamos. Girando los brazos hacia adelante, intentando de no doblar los codos. Mantener los brazos rectos, para que haga todo el movimiento del hombro. Vamos a hacer ocho hacia adelante. Y hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ahora vamos a hacer un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás. Así. Manteniendo la coordinación. ¿Puedes hacerlo de frente para que lo vean? Puedes empezar así, con una palma abajo y la otra hacia arriba. Entonces, ahí. Y que de la vuelta de la mano y que se encuentren las mismas palmacas. Ahí me cuesta más a mí. Puede ser que te cueste a ti también. Sí, pero eso no renuncia. Igual inténtalo. Inténtalo. Veámoslo de nuevo, Pablo Rogelio. Ya. Entonces, así lo va a hacer de lado. Eso. Aprender a disociar los movimientos del cuerpo. Y a la vez. La coordinación también. Y a la vez, logramos no tensionar el cuerpo antes de una actuación. Así que estar el cuerpo bien calentito, como se dice, antes de la actuación. Entonces, ya estamos con los brazos. Y ahora vamos a tirarlos hacia adelante y vamos a mover los dedos. Vamos a soltar los dedos. Las muñecas. Y ahora vamos a colocar la parte de arriba de la palma a la mano. Aquí, esta parte de la mano y con esta parte. Y vamos a girar, pero sin que se despegue la muñeca. Vamos. Sin que se despegue la muñeca, vamos a ir girando. Muy bien. Y hacia adentro. Hágalo en su casa. Vaya siguiendo. Acuérdense de la respiración. Muy importante. Siempre lo vamos a... Ya que estamos haciendo reforzamiento. A recordar que hay que respirar en forma adecuada. Muy bien. Ahora vamos a ir con el cuello. Vamos. Vamos a tirarlo hacia delante. Sacando el cuello hacia delante. La cabeza. Y hacia atrás. Lo más que puedan hacer. Hacia delante. Hacia atrás. Ahora vamos a hacerlo hacia un lado. Moviendo la pura cabeza. Y hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. Y ahora vamos a hacerlo el mismo momento, pero en el círculo. Vamos a seguir todos los puntos. Lo mismo que hicimos con la cadera. Con el pecho. Ahora con el cuello. Y la cabeza. Muy bien. Llegamos al punto centro. Y empezamos a rotar la cabeza. La pera pasa por el pecho. Y la nuca por la espalda. Y abriendo la boca un poquito para que no se esquire tanto el mentón. Vamos hacia un lado. Y hacia el otro. Importante la respiración. Siempre lo vamos a estar mencionando. Hacia arriba. Y hacia abajo. Miren. Centro. Hacia un lado. Y hacia abajo. Y ahora apoyando la oreja al hombro. Sin subir los hombros. Que baje el puro, la pura cabeza. Nos saltamos un poquito ahora. Después de todo este trabajo. Saltamos. Un leve salto. Y ahora viene el otro momento importante que es este. Que es el que más se ve arriba del escenario. Tiene que ver con las tensiones de la cara. Ya tenemos la oreja. Los párpados. Toda esta zona aquí. La boca. Todo a veces cuando uno está nervioso. O está tensionado. Y no quiere salir esta creatividad. Y uno se pone como más nervioso. Y se le endurecen estas partes. Lo primero que se muestra. Hacia el público. Hacia el espectador. Es el rostro. Por eso vamos a masajear estas partes. Vamos a masajear la cara. Ya. Como si estuviéramos aplicándonos en una crema. La cien. Aquí. Donde está aquí. Ya aquí también. En esta zona. Vamos a relajar nuestra. Aquí hay 400 músculos. Dicen en nuestra cara. Que tenemos que. Sobre todo en estos fríos. Ayudar a que no se tensionen. Y así poder hablar bien. Y poder tener un gesto. Real. Y no falso. Tomarse la pedra ahí. Vamos a ver. Eso. Ahí. Articular. Apretar la cara. Soltarla. Apretarla. Soltarla. Eso. Tirarse la oreja. Están heladitas. Ya. Entonces es importante terminar con nuestro rostro. Ya. Haciendo mucha gesticulación. Podemos hacerlo. Por ejemplo. Vamos a imaginar. Ustedes en su casa pueden tomar un espejo. Nosotros vamos a imaginar que nuestra cámara es nuestro espejo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en forma sutil. ¿Cómo sería nuestra, por ejemplo, la emoción de la pena? Ya. Ahora, por ejemplo, la de la... La del amor. La de la... A ver. ¿Cómo sería? Ya. La de la... La de la rabia. Ya. Y así, buscando la emoción, el odio, la rabia, el amor, la felicidad, el alegría y todo. Vamos a ir trabajando el rostro. Pero ahora, mirando al espejo, lo que vamos a hacer es exagerar eso. Por ejemplo, la de la pena. Vamos a exagerarla así. Y mirando al espectador así. Ustedes mirándose al espejo en su casa, viendo, conociendo cómo son sus gestos, sus emociones. ¿Ya? A ver. La de la rabia. Exagerada así. Hice la cara, ¿ya? La de la alegría. Así. La de la alegría así como... Eso, que salga, ¿ya? Y ¿cuál era la otra? La del amor. Eso, muy bien. Entonces, primero minizarla y luego exagerarla mirándonos al espejo en tu casa. ¿Ya? Otra cosa que vamos a hacer hoy día, muy importante y significativa, es la improvisación corporal. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a mover en diferentes lugares, en el espacio. Como buscando una música interior. Como buscando una música interior. Claro, imagínense una música. Cada uno tiene su música interior. Claro, cada uno sienta su música. Puede ser rock, electrónica, no sé, ahí cada uno. Y yo voy a decir stop. Y se van a quedar detenidos. Y desde ahí mismo van a sacar una improvisación de una escena, de un movimiento. ¿Ya? ¿Me entendieron? Vamos a hacerlo o no. Vamos a mover, ¿no? Vamos a mover, ¿no? Vamos a mover, ¿no? Ya, entonces cuando yo diga stop, vamos a comenzar primero con Rogelio. Y él va a hacer una intención a su movimiento. Entonces, mueve las manos para no saber dónde. Cuidado con mentir. Le vamos a decir por qué cuando la gente miente en cámara. ¿Qué es lo que hace? Entonces, stop y saca el movimiento Rogelio. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que algunos están haciendo el movimiento y uno dice stop y hacen como, claro, hacen un movimiento como acusando, como que la pensaron antes. No, donde te pille el movimiento, estamos moviéndonos. O sea, a ver, voy a pararme yo. Rogelio me va a decir stop. Ay, que me duele de palo. Tanto que hagan cosas. Esto de los babos me tiene muy mal. Ya, entonces, vamos de nuevo. Nos movemos. Estamos moviéndonos. Stop. Ya, vamos de nuevo. Ya, me toca a mí. Ya. Y usted háganlo en su casa también. Esto. Eh, mira. Mira cómo está eso. Qué hermoso. Me encanta la luna, las estrellas. Oh, sí, siempre. Todos los días, amigos. La verdad. Increíble. Estamos desbloqueando, estamos en la expresión corporal y el entrenamiento o calentamiento del actor, más conocido por los actores como el training. Sí. Ya, entonces, digo, stop. Eso. Eso, 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 eso. Muy bien, entonces, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. La idea es no pensar, es solamente estar preparado para desde el movimiento, improvisar. Improvisación corporal. Bueno. Buena. Y entonces le, pum, le mandé la pelota. La pelota. La pelota. La pelota, la pelota. Cuando basquebol. Basquebol. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo como para ir cerrando esta clase de movimiento, respiración, preparación y, muy importante, el desbloqueo, esto se llama desbloqueo, desbloqueo de las tensiones que tiene el actor o la actriz cuando se enfrenta a algo. Tiene que estar suelto, tiene que estar relajado. Entonces, vamos a jugar, por ejemplo, dinámicas en el teatro. Por ejemplo, hay una que se llama zip, zap, zip, zap. Entonces yo le hago zip, zap, es regresa. Pero si yo le digo zip, él va. Zip, 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 zip. Si alguien hace zap, regresa. O al revés, también puede hacerlo como zap, zap, zap. Y alguien dice zip, el movimiento regresa. En los dos cuesta hacerlo, pero usted lo puede hacer en su casa. Por ejemplo, me dices tú a mí, zap, 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 lo digo el compañero. Pero allá me dicen zip, zap, zap, y regresa el movimiento. También está el otro, ya hundum, que es cuando uno está con el compañero y uno le hace, sin golpear el estómago, le hace así como ya, ya. Claro, y cualquiera de los compañeros puede hacer hundum. Esto es muy bueno para jugar en su casa, con su familia, para ver quiénes se equivocan, el pequeñita pierde. O también está este, que es de los ninjas, que uno hace la posición. También este, como las manitos quemadas, que le llaman a usted en el colegio, las manitos quemadas. Entonces hacemos uno, dos, tres, y ya. Y ahí hay que buscar qué. A ver, ¿qué le toca primero? Ya, dale, después va primero. Ya, voy yo primero, entonces, le voy y... Y ahí que, ahí me veo dónde quedó, qué es. Y ahí saco yo, y ahora me toca a mí. Y ahí me mato. Y entonces guardo esta mano y voy con la otra a dónde quedó. A dónde quedó. A dónde quedó, entonces vamos. Ahí sí. Ahí le veo. Entonces así sucesivamente usted puede jugar en su casa y cuando esto se hace en grupo colectivo teatral, es mucho más entretenido y empieza uno a relajarse y todo. También está el clásico, el clásico, clásico, básico, el de tocar los tobillos sin dejar que toquen el tuyo. O sea, por ejemplo, intento tocar los tobillos, mi compañero, sin dejar que toque el mío. Y así empiezan uno a calentarse. A activar el cuerpo. Eso. Y ahí. Y no arrancarse. O sea, enfrentar al compañero desde el juego de no arrancarse. Ya, si se cae, no importa. O sea, acusar esto. Y de alguna forma uno empieza a desbloquear todo lo que está tensionado. Lo que está así como cuando uno está aterrorizado porque tiene que salir a escena, uno tiene que moverse, tiene que soltar, caminar en el mismo lugar. Así es. Importante también, cuando uno le diga en el escenario, entra a escena y empieza a caminar. Uno buscar intenciones. No caminar en círculo. Buscar espacios. Buscar adelante. Atrás. Atrás. Por ejemplo, si mi compañero se mueve, vaya, muéase usted. Yo lo voy a observar y él se va a detener en lugares y va a buscar diferentes ritmos. No salgas de cámara. Entra. Mantiene la cámara ahí. Entonces, si él se detiene. A ver, ¿cómo iba a ir para allá? Caminando. Estuve ahí caminando para allá. Iba a ir caminando para allá. Ya, entonces se detuvo. No. Vamos a hacerlo. Entra, entra, se detiene. Ya, si yo me acerco y mi compañero o director me está proponiendo una idea de improvisación corporal, puedo yo y pararme acá detrás de él y estoy diciendo algo. También puedo estar de espalda a él y también estoy diciendo algo. O puedo estar frente a él acá diciendo algo. Todo el movimiento, nada es casualidad arriba del escenario. Siempre hay algo que queremos decir. Ya, entonces si alguien se agacha y el otro se queda de pie, algo está ocurriendo. Algo estamos transmitiendo. Entonces, eso se llama. Hay mucho estudio en YouTube que tú lo puedes buscar con Dramaturgia del Espacio, con Ramón Grifero. Ahí hay manuales de cómo entender cómo se mueve el escenario. Ya. Entonces, estos han sido los tips de la semana. En mi teatro. ¿Por dónde? Por Canal 30 Multicom. Nos vemos la próxima semana con más tips. ¡Chau! Adiós. Adiós.